... Grave denuncia de las autoridades con la máquina tapahuecos que quiere el alcalde Gustavo Petro para Bogotá. Van a pagar 11 mil millones de pesos por arrendarla durante seis meses, cuando el aparato tiene un costo de 250 millones de pesos. La auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá revela supuestas irregularidades en el proceso para buscar al contratista que tendrá como tarea acabar gran parte de los huecos de Bogotá, con una moderna máquina que todavía no arranca y que presentó el 30 de diciembre al alcalde Gustavo Petro. Según la Contraloría, la máquina no es tan revolucionaria y no hay explicación para que se muestre como un contrato de ciencia y tecnología cuando realmente es una obra pública. La propia administración, pero no la unidad de mantenimiento de Maya Vial, sino el IDU, que aquí hay seis firmas que pueden prestar ese servicio y que no es novedoso. Los documentos que reposan allí dicen que hace más de 10 años se utiliza este tipo de máquinas, no solamente en Colombia, sino en otros países. Además, el organismo dice que el precio es muy superior al del mercado. 11 mil 800 millones de pesos durante seis meses, cuando una máquina nueva colocada aquí en Colombia vale aproximadamente 250 millones de pesos. La auditoría, conocida por Noticias RCN, además cuestiona el precio que pagará por metro cúbico. Le sale a la unidad de mantenimiento de Maya Vial a razón de 450 mil pesos de este material del repachado contratado, aquí a razón de 743 mil pesos. Una vez inicie ese contrato, la ejecución de ese contrato, al mismo tiempo podría iniciarse un sobrecosto en la medida en que se está contratando en un 50% más. Que suma otro supuesto problema, y es que no sería tan efectiva como se hizo hoy. Para la profundidad de los huecos que hay en Bogotá, para la generalidad de los huecos que hay en Bogotá, no es lo más apropiada esta máquina. El contrato no se ha firmado todavía, y la máquina anunciada hace mes y medio por el mismo alcalde no ha tapado huecos. Petro asegura que sí es efectiva, que reduce los costos de reparcha a una tercera parte, y que se hicieron pruebas tecnológicas por más de un año. Sin embargo, pese a que Noticias RCN advirtió hace un mes que la máquina no entraba en funcionamiento, aún no hay una respuesta por parte de la unidad de mantenimiento vial. Hoy estaría programada una rueda de prensa.